Desde Desmutar hasta Havana, desde Havana para el mundo, Juan Carlos Alfonso y Zudan Teng. ¡Sube! Cuántas veces tropezamos con la misma fiela, otras veces fracasamos al primer intento. La vida está dura, pero hay que vivirla, echa pa'lante y camina por arriba el muerto. Por arriba el muerto, camina, camina por arriba el muerto, camina, camina por arriba el muerto. ¡Vante! Hay personas que te ponen una sacradilla, y a otros muchos les molestan lo que estás haciendo. Si tienes progreso, cuidado con eso, echa pa'lante y camina por arriba el muerto. Por arriba el muerto, camina, camina por arriba el muerto. Lo que he ganado yo lo he luchado, con sacrificio y esfuerzo. Camina, y escúchalo, camina por arriba el muerto. Echa pa'lante y rubeo, quédate ya te viviendo. Camina, dicen que, camina por arriba el muerto. No te deprimas, sigue luchando, ya llegará tu momento. Camina, pero camínalo. Camina por arriba el muerto. Si no te lo sabe, entonces yo te lo enseño. ¡Con la campanita! ¡Y con la campanita! ¡Dice! Por arriba el muerto, mi rube. Por arriba el muerto. Por arriba el muerto. ¡Dame! Por arriba el muerto. Corar y de muerto Corar y de muerto ¡Mira quién llegó! ¡Díselo, Judy! ¡Díselo, Judy! Por arriba es muerto 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 Por arriba es muerto